ahorita y después vamos a pasar la gorra no te queda nada que desea empuñar la muerte como si fuera un pez congelado el arma de una alucinación que toma conciencia de sí misma y empieza a temer por la llegada de la lucidez con suerte podrás ser la sensación de una venda desprendiéndose de la piel lastimada o el cartílago que se quiebra por la presión de dientes cansados te queda demasiado por saber antes del momento en que se anuda al final y de venir la muerte va a estar ahí para ayudarte como una madre ciega y cariñosa y la vida va a venir después y vas a tener que esmerarte por contradecir al desierto pero no te apures todavía te queda un largo viaje para llegar a vos mismo gracias eso es un saludo el libro de la superloj que es de la de la de la Serena que está acá abajo atendiendo la librería doy de la librería gracias 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 gracias